¿Tú quieres decir algunas palabras de interés o quieres que quieras? Déjame la pago así. ¿Quién hace dónde está? Bueno, muchas gracias por venir, por escucharnos. El día de hoy tenemos a mujeres increíbles aquí acompañándonos. Entonces, bueno, gracias a la abuela, preciosa, por apoyarnos y colaborar en hacer el proyecto, a Marisol Mendoza, a Moza Sanidera, creadora de Moza Sanidera. Bueno, yo soy Cerrucha y que nos diga mi querida Gemma. Pues bueno, gracias por estar aquí. Esta charla, mesa, bailongo, es producto del trabajo que realizaron en colaboración. Cerrucha, colaboran. Hola, ¿no es la tarde para escuchar las notificaciones? Sí, entonces, bueno, hay notificaciones que tenemos que escuchar para nosotros. A raíz del proyecto Potresto de Nosotres, que curamos a Anteña Leyo en 2019, inicio del 2020, justo antes de la pandemia, en el cual las agradecemos mucho haber trabajado muchísimo. Durante, pues fueron varios meses, ahí en el baile de la güera, colaborando con ella, tomando muchas fotos, entrevistas, y otro es un proyecto muy lindo que también dio la posibilidad de que, pues el salidero de la güera estuviera en el museo por tu vida. Muchas gracias. Gracias. Y pues el día de hoy vamos a platicar, tenemos un video aquí que mezcla videos del baile de la güera, que compartió justamente la güera, y mezcla fotografías que tomé durante el tiempo que estoy colaborando. Entonces, bueno, para tenerlo acá atrás, que es lo que estamos viendo, les compartimos también unos conceptos que hablan un poco del proyecto, que explican, y que tienen la letra de la canción. La colaboración consistió en estar viendo el baile de la güera, y pues la idea también era hablar como de la justificación, hablar de que ella es heredera, ella es mujer, y realmente con lo que más nos encontramos fue que todo el mundo adoraba a la güera, y entonces la canción se convirtió en una oda a la güera, y a ese espacio que ha creado, pues es como un espacio seguro, realmente, de baile, ¿no? Y seguro también emocional, seguro en donde crea comunidad. Entonces, por eso es lo que van a ver en todos los testimonios, que están aquí en la letra de la canción. Entonces, recabé testimonios de las personas que llevan más tiempo bailando en este espacio, y también de la güera, y con eso, en colaboración con un músico, creamos una canción de cumbia, cumbia porque será lo que más toca a la güera y es lo que decidieron entre ellas. Entonces, pues eso, ¿no? Es también como una clase de archivo en canción de lo que está sucediendo y que da cuenta de la historia del espacio que ha creado hace más de 20 años. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. En un primer momento la canción la pusimos justamente en el baile que estaba aquí en la Plaza de la Solidaridad, y en una segunda instancia estuvimos acá dentro del museo, también bailando, y estuvieron en la güera y carrera en la música. Entonces, también empezando a cruzar los espacios. Y en una tercera instancia está la exposición de las diferentes colaboraciones que hicimos artistas con colectividades que están aquí cerca del museo. Entonces, la pieza que ahí tengo justamente son fotografías, son tres cajas de luz y que están puestas frente al muro y cuando lo ves tienes también otras rayas que forman una onda de sonido que puede ser escaneada con una aplicación gratuita, que es la misma que tienen aquí. Esta también la pueden escanear y te lleva a escuchar la canción. Tiene como si componente de realidad. Entonces, bueno, esa es la obra a grandes rasgos y el día de hoy, pues bueno, queríamos hablar sobre el baile, sobre el sendero, con mujeres que lo llevan haciendo por muchísimo tiempo y que se han abierto el camino en este espacio y poner ciertos temas sobre la nación. Cómo se dan las colaboraciones, hasta qué punto es colaboración, hasta qué punto es la misma aplicación, de las colectividades, el rol del museo en apoyar a las humideras cuando estamos haciendo las colaboraciones y bueno, entre otras preguntas que hemos estado ahí ya cocinando. Entonces, también lo queríamos hacer a manera de círculo para que podamos seguir haciendo proyectos así, pero pues eso, ¿no? Cómo es el baile más horizontal, no sé. Entonces, bueno, igual me gustaría que cada quien se presente así mismo. Y entonces, vamos a la conversación, así que está. ¿Vale? Entonces, le paso a Marisol Mendoza. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mendoza, fundadora del proyecto Musas Unidera. Y bueno, dentro de este proyecto somos 40 mujeres entre la ciudad, las periferias, los estados y la Unión Americana. Las chicas que están en la Unión Americana muchas veces me preguntaban si eran gringas o portas, ¿no? Ninguna de las dos cosas, ellas son mexicanas, migrantes, que radican en Los Ángeles, en Texas, en Chicago, en Wisconsin, en Washington, pero que pues se fueron de aquí buscando un mejor futuro para sus descendientes, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no pudieron llevarse sus cosas, llevaron con ellos la cultura, la cultura sonidera. Entonces, si ser mujer sonidera aquí en la ciudad es difícil, imagínense en otro país con otras culturas, donde no solo hay mexicanos, ¿no? Hay gente de otros países con otras culturas y que es un poco más difícil explicarles por qué mandamos saludos, por qué intervenimos en las canciones, por qué hacemos como todo este performance, tanto en las calles como en los salones y otros espacios que nos lo permiten hacer, ¿no? Soy de Cuna Salidera, mi papá hizo una trayectoria de 43 años. Hola, buenas tardes, yo soy Laura Valencia, alias La Güera. Tengo 20 años haciendo música, he luchado mucho por que se respete y se abran más espacios. Desgraciadamente, pues no hay muchos espacios a donde mostrar la cumbia, la calza, la guaracha, pero sigo luchando para que esto se abra más y más y más espacios porque dicen, ay, ¿cómo una mujer va a poner ese tipo de música? Ella debería de estar haciendo y estando en su casa, haciendo de comer, atendiendo a los hijos, al marido, pero también las mujeres podemos hacer eso y mucho más. Entonces, si nos apoyan ya sean muchas instancias, museos, personas que nos quieran escuchar, saber cómo somos, qué pensamos las humilderas, yo creo que esto se va a poder hacer un poco más grande, porque eso es lo que nos hace falta, nos hace falta muchos espacios y que la gente crea que no por ser mujeres no tenemos el derecho a poner una música y hacer bailar a la gente, porque ese es un alimento para nosotras que somos unirias, ver que la gente disfruta el baile, disfruta la música y que se les prenda el corazón y saca los mejores ojos que ellos quieren. Gracias. 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 Están cambiando de espacio. Primero iba a ser en el campamento 2 de octubre. Después en la explanada de Iztacalco. Y después dijeron que en un salón eh. El salón la tabuquera. Eh. Llegamos al salón. El salón estaba cerrado. No había audio. El que nos había hecho el flyer y todo. Nos bloqueó. O sea fue como un engaño. Pero gracias a eso nace Musa Sonidera. Hace cuatro años y medio. Estamos a punto de cumplir cinco años de trayectoria. Y un 13 de octubre. O sea yo había hecho como pininos no. Porque entre tanto disco y aparatos. Con sonido duende. Pues este. Difícil no. Y así. Y la lucha de las mujeres. Es difícil porque como dices tú. Volteas. Y al lado hay un sonido. De un hombre. Y. Y la voz de la mujer se siente apagada. Porque dices. Él habla mejor que yo. Él se expresa mejor que yo. Entonces tenemos que luchar. Porque eso se acabe. Porque también nuestra voz se escuche. Y que digan. Ella es una gran sonidera. Ella pone buen disco. Ella pone esto. Ella pone el otro. Ella sabe poner una tornamesa. Sabe mezclar. Sabe hacer esto. Sabe hacer el otro. Y no nada más el hombre. Sino también la mujer. Entonces tenemos. Mucho. 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 Camino todavía por recordar. Entonces. Volteas a un lado. Y dices. Sí. Ahí hay un gran sonido. Pero yo también. Tengo que demostrar. Que soy mujer. Y que yo puedo. Y que yo. Si él pone pura guaracha. Yo voy a poner cumbia. Y adelante. Yo voy a salir adelante. Entonces. Tenemos que recordar. Todavía nos falta. Mucho. 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 Pero si no hay espacios. ¿A dónde? Tenemos que luchar. Lo doble. Y lo triple. Ahora. A mí. Hay mucha. Homosexual. Bisexual. Que viene a mi baile. Conmigo. Se sienten. Acapachados. Porque van a otros lados. Y luego. Los marginaban. Los ponían. A un lado. O ellos mismos. Se hacían. A un lado. Por qué. Porque dicen. Ay. Es homosexual. Baila muy bien. Y yo no. Y yo mejor me hago de este lado. No. Aquí en mi baile. Todos son bienvenidas. Todas. Y todos. Entonces. Hay que luchar. Para que esos espacios. No se cierren. Hay que luchar. Para que se abran más espacios. Para que nos escuchen. Para que digan. Es mujer. Y la respeto por ser mujer. No porque. No sepa poner música. No. Claro. Ella lo sabe hacer. Y hay que abrirle. Brecha. A las que vienen detrás. Porque esto es. Una lucha. De muchos años. No es nada más. De 20. Como dijo mi compañera. Es de 25 años. Y las que vienen. Vienen empujando fuerte. Entonces. Hay que abrir. Brecha. Para que todos. Todas. Contemos. En esta gran ciudad. En este gran país. Y así como dices tú. Salir a otros países. A enseñar nuestra música. Porque. Si. Colombia. Ha jodido. Ecuador. Chile. Perú. También nosotras. Las mexicanas. Tenemos que salir. Tenemos que. Ponernos. Para que nos escuchen. Todo. Y todo. Para que. Se sientan orgullosas. De que digan. Tenemos son ideas. Saben hacer su trabajo. Porque no. Nada más. Los hombres. También las mujeres. Podemos. Estos. 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 Justo. Con esto. Te dicen algo. Que me parece muy importante. Es. La parte de la comunidad. No. O sea. Creo que en ambos casos. Hay un componente. Muy fuerte. De crear comunidad. Y que esa comunidad. Es lo que hace. Que se mantenga. Ese espacio. En el baile de la güera. Yo sé que hay personas. Que están desde. Inicios. Y cómo. Ha sido. El crear. Ese espacio. Que es móvil. Es como un espacio. Que tiene un lugar. Y a la vez. No. O sea. Es una comunidad. Lotante. Digamos. Pero. En este. En este. En este espacio. Que se ha ido. También. Hasta el momento. La revolución. Pero. Regresa. Y también. Hablando un poquito. De cómo. Ha sido. Esa lucha. Por mantener. Ese espacio. Y que. Eh. De qué manera. Esta comunidad. Ha respaldado. Entonces. Es como. Algo. Que se alimenta. De ida y de ciudad. ¿No? Bueno. En este sentido. Con. El baile de la güera. Y con muchas unidades. ¿No? De cómo. Eh. Se van juntando. ¿No? A raíz de que. Hay una marginación. Digamos. De las mujeres. En los espacios sanitarios. Pero. Cómo. Entre ustedes. Han ido. Moriéndose. Porque también. En los últimos años. Hemos visto. Eh. Que muchas sanidadas. Están en muchos lugares. Y las empiezan a llamar. Por todos lados. ¿No? Entonces. Cómo ha sido. Eh. Me imagino yo. Y también. Eh. Pues que ha sido. Porque es una colectiva. Y porque no es nada más una persona. ¿No? Entonces. Cómo van adiviendo. Eh. Y haciéndose más fuertes. Entre ustedes. ¿No? Sí. Eh. Desgraciadamente. El espacio. Que teníamos. Empezamos primero. En la Alameda Central. Y ahí. Cuando. Fue la remodelación. De la Alameda. Nos cerraron. El espacio. Y nos vinieron. A colocar aquí. A. Parque de Solidaridad. Ya después. Con la pandemia. Nos cerraron. Estuvimos. En tocar. Como. Ocho meses. Y ahí. Este. Empecé. A mover. Cielo y tierra. Mar. Y todo. Para que me. Permitieran. Seguir con la música. Porque. Pues la gente. Estábamos con. Primero con la pandemia. Hay que cuidarnos. Hay que eso. Pero. Todo eso. Tenera un estrés. Entonces. Teníamos que. Liberar. Ese estrés. Y. Pues. Ya. Me. Permisos. Entonces. Este. Conocí a un señor. Me. Saqué un permiso. Por parte de la alcaldía. Y me fueron a poner. En. En. Revolución. En el monumento a la revolución. Frente al frontón. Entonces. Cuando estaba de buenas. El policía. Que fue ahí. Pues nos dejaba tocar. Cuando estaba de malas. Nos decía que no. Que no había. No había. Permiso para tocar. Y. Es un batalla. En este. Afloje. Entonces. Ya. Llegué. A una conclusión con él. Y me dijo. ¿Saben qué? Pues sí le vamos a dar permiso. Porque ya la alcaldía. Dijo la autorización. Ya después de ahí. Ya este. Empezó. Fue en octubre. Cuando empezaron. Lo de. Las cadaveras. Nos volvieron a mover. y un muchacho que tiene una asociación civil que apoya a gays, traduces, transexuales empezó a, cuando llegamos aquí a Solidaridad nos empezó a sacar un permiso por medio de su asociación civil entonces él me volvió a encontrar ahí en Revolución y me dijo que queríamos nuevamente el permiso que él se encargaba de gestionarlo y ahorita nos volvieron a regresar nuevamente a la media central entonces ahí estamos tocando solamente sábado y domingo de las 5 de la tarde a las 10 y media de la noche cuando se quieran ir a echar un baile en Guaya, los espero el chiste de esto es de que generemos un solo espacio para que no nos esté moviendo porque es complicado estarle diciendo a la gente que nos sigue sabes que ahora vamos a ir a tocar del otro lado vamos a ir a este, vamos a ir al otro lado como que para ellos es tedioso estarnos buscando entonces lo que queremos ahorita es gestionar nuevamente con el gobierno y por eso estamos en lucha todas las mujeres para que nos dejen un espacio para poder tocar en un lugar fijo porque es molesto estar cambiándonos de lugar yo he visto esas luchas pero con los hombres veía que mi papá tocaba en diferentes espacios en diferentes explanadas públicas porque es bien bonito no solo vistes tu nombre vistes el espacio donde bailas y le pones nombre pista las cajitas pista la colchita la pista de la güera aparte de que ya tiene o sea el club de bailes se viste con un nombre el sonidero se viste con un nombre y el espacio también lo vistes con un nombre y que la pista ULAC y que la pista el DOMO y hay muchos espacios así públicos pero cada vez son menos porque el sonidero pues nació en las vecindades y al no caber se fue al espacio público que ya no está público ¿verdad? y bueno de ahí se fueron a a las este a los salones y ahora con la pandemia pues a las pantallas a las pantallas digitales de los celulares con estas aplicaciones pues pudimos también mostrar algo de nuestra música de nuestros saludos y ahí también funciona ¿no? mandas tu saludo escrito y uno lo replica durante la canción y si mandas tu saludo pues ahí perteneces permaneces en la transmisión ¿no? en vivo en ese live y bueno pues así hemos estado resistiendo a las mujeres y poco a poco nos fuimos juntando yo les contaba hace un rato que pues para el dos mil para el dos mil diecisiete pues yo ya conocía aproximadamente diecisiete un poco más de mujeres sonideras pero ya nos estábamos juntando diecisiete ¿no? hoy después de casi cinco años yo conozco a más de cien sonideras que van cumpliendo porque el colectivo va a cumplir cinco años pero cada una tiene su trayectoria propia ¿no? veinticinco años dieciocho años diez años once años nueve años como yo tres años mi mamá que le acaba de entrar a esto también tiene sesenta y tres años un año como conidera mi hija que tiene catorce años igual ¿no? entonces ver que también yo nunca me imaginé que iba a tener a la izquierda y a la derecha a mi familia ¿no? a mujeres de mi familia mucho menos a mi hija ¿no? y hoy por hoy ver que las jovencitas dicen oye no vas a ayeres yo también quiero ser sonidera quiero mandar saludos quiero ver proyectar mi gusto musical ¿no? porque todo empieza por tu gusto musical y entonces todo lo que proyectas a través de de la música de tu tarisma como la auditora ¿no? como como esa esa voz que está animando e invitando a los presentes y a los no presentes y bueno esta permanencia como decía este pues es justo un público flotante que te sigue en un espacio flotante porque te van siguiendo tú tú estás de repente dices voy a tocar en adoptores y los que te siguen pues van a adoptores ¿no? hoy voy a tocar en Acapulco y el que puede te sigue hasta Acapulco o a lo mejor ni te imaginas que hay un seguidor en Acapulco y llegan y dicen que estuvieron las musas o meneras ¿no? generalmente vamos dos tres o las que podemos y este y justo se hace comunidad a través hoy a través de las redes sociales ¿no? te puedes dar más publicidad pero qué bonito lo que platica la güera ¿no? de que tus inicios de hace 20 años y cómo se fue corriendo de voz en voz oye hay una señora que está poniendo música y te complace porque además es difícil ¿no? este que alguien te complazca generalmente un DJ o alguien lleva su set y no tan fácilmente te va a complacer oye oye ponme tal salsa ponme tal cumbia las complacencias a veces son nulas porque traes tu set musical si vas a tocar una hora pues ya elegiste el set y pues ya no ya no va a haber complacencias ¿no? al menos que vayas a tocar seis horas que ya hayas hecho comunidad que ya conozcas a tu público que ya sepas que ah no va a venir el señor que siempre baila bien chulo los montunos ¿no? y entonces vas preparada con tus montunos porque va a llegar el club de baile o el señor o la señora que baila bonito y tú lo vas a complacer porque te esfuerzas en complacer a tu público a ese público flotante que te sigue en donde no hay un solo espacio a mí me encanta la resistencia de la güera porque pocos hombres han tenido esa resistencia en unos lugares siempre cambia el lugar cambia de organizador ¿no? o sea no tan fácil resiste y dicen ay no pues ya yo ya no voy a tocar yo ya no voy a organizar yo ya no voy a traer mi equipo este ya no voy a entrar ¿no? y este y a lo mejor se tardan unos meses y llega otro pero se le hace difícil conquistar al público y pues de eso va el soninero va conquistando públicos va conquistando territorios aunque no se quede ahí permanentemente pero mantenerse vigente es muy difícil muy difícil imagínense permanecer en un espacio es yo creo súper más difícil ¿no? ya que está durante 20 años y pues mantenerse vigente es muy difícil hace unos días yo estaba escuchando una entrevista que me hicieron hace 3 años donde yo dije que cuando te apasiona ser soninero o soninera puede ser peligroso porque ya no lo haces por dinero te apasiona tanto y ves de donde sacas aunque ya no lo saques de tu mismo oficio y entonces buscas discos buscas cómo seguirlo generando pero ya no te invitan y tú dices sí porque pues estás apasionada con lo que haces con ese oficio pero no hay ese no hay dinerito ¿no? que con el que tienes que buscar la manera de si ya salió esta música nueva la tienes que traer porque es lo que está sonando es lo que la gente te pide tú tienes que traer tu repertorio tienes que conocer a las personas hay personas que empiezan con una cumbia y después ya se sienten apagadas pues le tienes que poner una guaracha hay otras que no les gusta la guaracha ahorita lo que está de moda es lo peruano lo ecuatoriano entonces tienes que traer un poquito de todo para que a todos les complactas porque si llega una persona y te pide vas a mí o traes esta salsa y tú vas a decir no pues no ay gracias y se va entonces tienes que complacerlos para que la gente no se te vaya para que la gente te tenga en la mente y diga ay yo voy a ir con la güera yo volví con Pulana yo volví con Sultana ¿por qué? porque se la pido y la tiene entonces cuando no hay dinero pues tienes que buscar la manera de complacer a los demás para que tú lo traigan entonces de nuevo es el hobby es tu pasión como dicen es tu pasión por el baile es tu pasión por la música tienes que complacer a todo porque si se te va una persona se te van mil entonces hay que jalar a diez mil para que te sigan y si tocas aquí que te sigan allá y si tocas a Cuyá que también te sigan así como dicen si tocas en Acapulco pues que en Acapulco si tocas en Veracruz pues que te sigan los que puedan porque son tus porras así como cuando tú mandas un saludo ellos se sienten agradecidos porque les mandas un saludo es lo mismo es retroactivo así de simple entonces hay que seguir en esto porque es una pasión ya no es un hobby ya es una pasión que tú lo pones adelante de todo primero es tu pasión y después lo que sigue entonces hay que seguir en esto hay que hay que alimentarnos porque la música es un alimento para el alma el baile igual como sonreír es necesario en la vida también el baile es necesario en nuestra vida y escuchar los aplausos o que te gritan güera 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 y que te reconozcan porque hay mucha gente que me responde yo le digo ¿quién es? este va a tu baile mamá ah y a saludar a todo mundo porque ellos van con ese gusto te siguen entonces eso que no muera entonces hay que abrir brecha para las que vienen y sería bien padre echarnos un palomazo tú y yo ¿qué te parece? sería fabuloso bueno ah pues muchas gracias sí eso sería muy muy bonito muy bien sí claro espero que salgan muchas colaboraciones de acá sí ojalá no sé si se escucha bien pues digo algo que me parece fundamental ahí de crear estos espacios es que lo que van creando es pertenencia no hay manera de que ese espacio lleve 20 años si la gente no se siente parte de y lo procura y lo defiende porque digo de las entrevistas y de lo que se han compartido ahí también es sabido de que cuando se ponen a los cartes con la policía y demás la gente del baile sale al kit entonces no es nada más como este justo este DJ que va y pone música sino hay un diálogo y algo que también me parece muy interesante desde la parte feminista o sea viéndolo con una perspectiva feminista es que está muy atravesado por el afecto por el vínculo humano que van generando con las personas o sea la gente la canción está llena de lo que necesite la güera de esta es mi casa de aquí está mi familia de aquí nos proponamos entonces no es solamente llegar y poner la música sino crear un espacio para muchas personas y que también me parece no solamente difícil sino maravilloso que se pueda confrontar en una ciudad que es tan grande y que a lo que te lleva es a la fragmentación la ciudad en sí misma te orilla a de pocas distancias importando con las cosas y con el paso tan rápido la gente no tenga el espacio ni el tiempo de ir a procurar la comunidad sin embargo ustedes crean esos espacios y eso es maravilloso también es otra forma de resistencia es una forma de tener comunidad en general ¿verdad? no ya más larga hay estudios al respecto entonces cómo estos espacios no solamente son fundamentales en cuanto a ustedes que es una pasión sino para la gente y eso cómo tiene un impacto social o sea sí hay un impacto profundo en crear estos espacios y también en el derecho a la ciudad el derecho al embarcimiento el derecho a tomar el espacio público de diferentes maneras y lo interesante de cómo la ciudad misma también va coartando entonces te van quitando te van remodelando la alameda pero ya llevan muchas remodelaciones justamente ahorita vemos que arquitectónicamente remodelaron para que no puedan entonces eso también me parece una parte de resistencia muy poderosa y ustedes como colectiva cómo lo van haciendo también desde los aspectos y de la necesidad de permanecer la profesión y hacer pues este camino y en ese sentido también me gustaría poner sobre la mesa cuál es la función que ustedes creen y creo que también podemos ir tratando al respecto que tienen los museos que empiezan o sea que empiezan a colaborar con nuestra familia de artistas como yo por ejemplo contigo específicamente digamos hay una responsabilidad qué es lo que qué es lo que tú necesitas qué es lo que tú necesitas en cuanto a poder estar en el espacio público y de qué manera podemos ir creciendo esas relaciones qué es lo que les gustaría ver a ustedes y también entendiendo que las instituciones muchas veces parecen muy grandes y que tienen todo el poder pero realmente a veces están también muy limitadas entonces y entendiendo que son personas las que están adentro y están tratando de hacer lo mejor posible entonces qué qué les gustaría que las instituciones también empezaran a accionar desde su lado a mí me gustaría que las instituciones nos abrieran más espacio que nos dejaran tocar porque parecemos que siempre nos andan persigiendo si no llegan las patrullas llegan los de la alcaldía y te quitan y no entienden razones entonces tú vas y solicitas un permiso y te dan por la puerta en la cara les dicen que no hay que no hay que no hay y tú les expones no es que mira yo es no, no, no hay permiso simplemente no porque tu baile genera violencia tu baile va a generar drogadicción tu baile va a generar alcoholismo entonces mi baile es sano 100% sano yo siempre estoy diciendo saben qué aquí no se puede ingerir bebidas alcohólicas aquí no se permite que estén drogándose entonces también es un deber como un sonidero como una sonidera estar llamando a la gente a que convivan sanamente entonces todo eso las instituciones te cierran las puertas desgraciadamente también tenemos fama de eso los sonideros traemos fama de eso se van a pelear va a haber conflicto entonces cuando tú ves un sonidero limpio no lo creen dicen sabes qué no y más ay cómo una mujer va a controlar a la a toda esa multitud si se puede si se puede con respeto y todos incluidos porque se hace una especie de familia entonces toda esa gente te ayuda y entre ellos mismos te dicen sabes qué güera ya están tomando vamos a parar la música vamos lo invitamos a que se salga o vas a tomar vete a otro lado y regresa entonces todo eso también es una obligación de una sonidera controlar a la mole y si se puede porque si les hablas bien a la gente la gente te apoya y la gente te sigue y la gente se va a ir hasta el infierno si quieres contigo y te apoya entonces todo eso tú vas lo explicas y te dicen no sabes qué aquí no se puede porque son políticas y porque el culano no lo quiere entonces es difícil pero seguimos en la lucha y hay que abrir espacio y si nos quitan aquí mañana mañana nos vamos a poner en otro lado porque es nuestra pasión es la pasión de ver a la gente disfrutar entonces lo que sí me gustaría es que las autoridades nos permitan tocar eso es lo que yo pido que nos permitan seguir con esto porque es una tradición de muchos muchos años no es una tradición de un año ya viene mucha gente de atrás y las mujeres tenemos que dar batallón eso sí hay que resistir a lo que más se puede así es y bueno pues a mí me gustaría que en realidad las instituciones dieran seguimiento a lo que nos invitan a hacer a veces ¿no? porque bueno como muchas sonideras yo les puedo decir que he tocado en el somayo que he tocado aquí y todo el mundo dice no o sea el colarcazo y este y el otro pero es solo una invitación es una invitación nada más para que vean que el museo sí tiene gente popular ¿no? gente del barrio o sea a mí me ha tocado trabajar en budotecas en faros del saber por ejemplo en el faro Morelos y me tocó una situación muy muy así ¿no? porque estando en la pensil donde hay muchos bailarines el sonido estaba dentro y estaban las rejas que el barrio estaba desde las rejas y desde la banqueta bailando afuera lo invitaras a pasar y no pasaba y entonces había una resistencia de allá para acá y a lo mejor de aquí para allá también ¿no? no pues yo voy a ir a bailar allá adentro ¿no? no soy no soy su payaso decían porque hay gente que sí o sea no soy su payaso no voy a que me aplaudan ¿no? yo bailo por diversión o porque me gusta o por ejercicio o por lo que tú quieras ¿no? pero pues sí a mí en realidad sí me gustaría que las instituciones dieran seguimiento por ejemplo hice una colaboración en promotores culturales comunitarios hicimos un taller de escucha así como lo que estamos haciendo aquí y de ese taller de escucha salieron historias salieron cuentos salió el primer volumen y los otros cuatro volúmenes se quedaron sueltos y entonces ¿qué pasó con esas historias? como hay personas nuevas ya no las demás ya no van a trabajar ahí como dijo Cerrucha son personas ¿no? y entonces la institución se olvidó y ya no hay un seguimiento yo agradezco las invitaciones ¿no? de la institución pero agradecería más si hubiera un seguimiento de un real apoyo no solamente de una exhibición justo justo creo que eso es muy importante ponerlo sobre la masa en este momento que está en auge los sonideros en los espacios culturales y cómo hacer estas colaboraciones de una manera ética de una manera más profunda de una manera real que no sea justamente la optimización de para vestir el espacio sino que sí haya una colaboración y un beneficio para todas las partes ¿no? y también esto que mencionabas de que es una pasión y de también es un trabajo ¿no? y el trabajo lleva tiempo lleva esfuerzo lleva conocimiento lleva mucha preparación y tiene que ser pagado porque con eso si no le dedicas ese tiempo ¿no? a algo que te dé dinero pues entonces estás quedando tú pagando arte ¿no? o sea pagando tu proyecto del día entonces ¿de qué manera hacerlo revisable? eso ya es la lucha que damos todas y bueno me gustaría abrir preguntas para que estén a mucha conversación si alguien tiene algo que decir al respecto sobre esto sobre lo que hacen las mujeres son ideas tomando estos espacios que son suyos y civilizándose y diferentes maneras de resistir la manera colectiva que también me parece importante mencionar que no se hacen otros espacios o sea los espacios culturales generalmente exponen ciertas cosas pero no crean estos espacios de pertenencia es muy raro que realmente la gente siga un espacio en armas cultural y lo defienda de la misma manera en la que defenderían por ejemplo el baile de la web entonces me paso la palabra acá pues justamente me interesa saber la parte de la sustentabilidad de sus proyectos cómo es que sobreviven o sea si en este en esta apropiación del espacio público cobran o si sostienen sus proyectos con otros trabajos o si se hace de manera como de donaciones por un lado como en la relación en el espacio público con sus comunidades y por otro lado también me interesa saber esa relación económica con las instituciones o con los museos o espacios culturales que les han invitado a participar también cuál ha sido esa relación económica que antes me interesa si algo que me parece fundamental es tocar los temas de dinero visibilizar ese tipo de cosas porque parte de la desigualdad justo eso platicaba con Lorena en otro momento parte de la invisibilización y de la de trabajo y de la desigualdad económica que está en el país es que no transportamos la parte de la y mucho se da también en las artes en todo lo que es el sector cultural entonces bueno los proyectos se sustentan de diversas maneras la mayoría de nosotras en lo personal pues tenemos otro trabajo del que podemos por supuesto comprar cables o lo poquito que tengamos porque somos juzgadas y tachadas y palomeadas todo el tiempo por no tener por no tener por no tener a mi me dicen Mari sin bocinas y si soy yo por eso toco donde hay bocinas por eso estoy aquí donde me escuchan donde hay bocinas donde hay un micrófono que me pueden prestar porque si lo puedo hacer entonces y bueno donde hay me puestas por cocina me puestas en tu mamá ya de ahí voy si en algún momento te conviertes en un cabinero como dicen ellos a nosotros nos decían no ustedes no son musas sonideras ustedes son las musas cabineras porque van y se plantan en una cabina y ponen música y ya eso es el sonidero yo siempre lo he dicho yo si me autonombré sonidera porque el primer sonido que sale es el de mi boca entonces se sustenta de diversas formas o no se sustenta de plano al principio pues por publicidad ibas a todos los lugares ahora me invitan y les digo si pero yo requiero salir segura de mi casa y regresar segura a mi casa entonces por lo menos requiero que tú me pongas un transporte y pues la verdad me han dicho que de sonidera me voy a morir de hambre y la verdad yo si como entonces cuando yo llegue al espacio espérame con una porta espérame con un vaso de agua y este y bueno por lo menos mi cuerpo así se sustenta pidiendo mi torta y mi agua y este cuando ya de esta manera te sientes segura para poder pedir un transporte por lo menos cuando te hacen una una invitación solidaria de que te dicen oye pero no hay barro porque la secretaría de cultura es bien pobre y esto y esto y esto es la cooperanza ¿no? porque para mi taxi porque yo traigo un equipo poquito pero lo traigo traigo mi micrófono mis cables mi computadora que pues una lana me ha costado y pues me traigo a mi que pues no si desaparezco pues desaparece lo que yo he hecho ¿no? a lo mejor queda lo que he hecho con otras personas ¿no? este pero todas tenemos otro trabajo desde que del que sustentamos nuestros cables y todo esto ¿no? hemos trabajado en fiestas fiestas particulares fiestas patronales y bueno según el sapo en la pedrada ¿no? también ¿por qué no? la verdad la verdad o sea a mi si el gobierno me 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 va me va a contratar pero me va a pagar dentro de dos meses y me va a ser facturable y este y todo este rollo le tengo que comprar más por todo el tiempo que me está haciendo esperar por una paga ¿no? a pesar de que me ponga la periferia y las rocinas y todo muy bonito y el espacio y todo esto pues entonces tengo que considerar el tiempo que le voy a esperar para que me pague porque aparte me tengo que esperar dos meses ¿no? a ver este si si bien me va entonces este bueno en las piezas de persona a persona pues digo bueno pues te voy a cobrar nada más y como me quieres ¿no? tú tienes unas bocinas y yo puedo llegar así o quieres que yo llegue con un equipo y entonces yo lo tengo que contratar y entonces se hace esta cadena económica donde juegas a ganar ganar ¿no? buscas a la compañera el compañero que tiene el equipo que te lo puede rentar que no lo está usando ese sábado oye cuánto me cobras por sonorizarme porque voy a ir a una fiesta pero me van a contratar con equipo de audio entonces es esta cadena económica porque es una cadena cuando él transporta el equipo o cualquier sonidero pues vaya a la colinería a las oficiantes si el equipo es grande requiere un staff de mínimo tres personas este y bueno ahí vas considerando que cuántas personas van a depender de ti para ese evento ¿no? y cuánto es lo que vas a cobrar este y bueno como les digo se sigue sustentando de mil maneras ¿no? haciendo tu merch vendiéndola ofreciéndola a tus amigos para que te apoyen a comprarla así es que cuando vean que yo estoy vendiendo la playera de musas unideras apóyenme de manera solidaria y bueno este justo atende ese stickers haces un montón de cosas te paras de cabeza y bueno de esas mil maneras haces que que no se vuelva peligroso como lo dije hace un rato ¿no? porque es como cualquier cuando esto se vuelve pasión entonces ¿desde dónde? para seguir sustentando tu música seguirte presentando en los lugares que a ti te gustan al menos a mí me encanta aparecer aquí y allá van a ver siempre las musas aquí las musas allá las musas por allá cuando yo no puedo ir por eso somos 40 y van a ver que hay un cartel con las musas sonideras hay como 5 carteles en el mismo día pero porque somos un montón y porque no solo estamos en la ciudad y cada una tiene su estilo y pues es eso ¿no? todo el tiempo estar planeando pensando ¿cómo le vas a hacer para comprarte el cable que se te descompuso o que se te perdió en la tocada pasada porque también me ha pasado de que desconecto rápido y dejo el cargador de la computadora para comprar el cargador ¿no? y si la tocada fue gratis ya te fregaste ¿no? entonces esas son las maneras por lo menos entre nosotras porque pues no tenemos como un lugar estable donde yo diga voy a tocar aquí ya recorrida voy a tocar cada 8 días y aquí este es mi negocio y por siempre y para siempre de aquí voy a ganar dinero porque eso no es cierto a veces puede que a tu evento no llegue nadie o que lleguen 10 personas o que lleguen 100 personas o que lleguen 1000 personas o que de plano ni bailen ¿no? y que te digan no pues te contraté para hacerlos bailar pero como no los hiciste bailar pues ahí te van 500 pesos es toda la verdad igual yo para sostenerme porque mi marido trae coche y no le pago la gasolina ¿verdad? ese es el pleito y ese es el pleito que siempre traemos Laura te llevo a tocar y no me das para la gasolina ese es el pleito que siempre traemos pero pues si no como dice ella son 10 personas tal vez yo si les pido cooperación ¿quieres cooperar para la música? ¿quieres cooperar para el baile? te dan los 5 los 10 pesos hay personas que te dan más mi hijo para ayudarnos porque tenemos que guardar las cosas tenemos que pagar una bodega entonces pues ahí tiene que salir tienes que vender chocolates tienes que vender como ella dice cualquier otra cosa luego yo me llevo mi cubeta de agua simple y les ando vendiendo las botellas de agua tiene coca le vendo las coca tienes que generar de alguna o de otra manera cuando yo lo genero pues yo le tengo que pedir a mi esposo o pellizcar del gasto ¿sabes qué? me hace falta esto que ya se descompuso la bocina tienes que mandarla a arreglar que ya se te descompuso el amplificador lo tienes que mandar a arreglar ¿por qué? porque lo necesitas es tu fuente de trabajo entonces si tú tienes un aparato descompuesto ¿cómo vas a tocar? tienes que generar tienes que ver de dónde para que tú mandes a arreglar lo que se te descompuso así como ella dice el cable se te rompió pues tienes que irlo a conseguir tienes que caminar conseguirlo más barato pero que sea de buena calidad porque si le metes mal la calidad pues no se oye lo mismo tienes que generar tienes que ver de dónde tienes que vender aquí tienes que vender allá tienes que hacerle la barba a las personas oye mi amor ¿quieres cooperar? y como tú les hables si tú llegas oyes ¿quieres cooperar? le dan la media vuelta y dicen mi amor ¿quieres cooperar? la cooperación es de 10 pesos mi vida y tú dices pues ya me dijo mi vida que ya te habló bonito sí señora tenga te tienes que ganar tienes que ser amable con la gente porque eso también mueve masas si eres amable si siempre lo recibes con una sonrisa tú vas a atraer a la gente si estás con tu cara y te hagan después de comprar ¡ay no la tengo! ¡ay no la tengo! te van tienes que ganarte a la gente tienes que ser ¿por aquí qué? barbero tienes que ganarte oye mi amor ¿quieres cooperar mi vida? ándale mi amor no bailaste mi amor tienes que generar ¿por qué? porque detrás de ti hay gente que está comiendo también si mi esposo no va por mí yo tengo que ver la manera de que ¡híjole! es que todo eso se va a llevar sí mi amor pero ¿cuánto me cobras? y si no te pagan pues es peor porque ¿cómo te mueve al lugar que vas a ir si no hay dinero no hay billetes? entonces tienes que hasta hacerle luego la barba a los demás para que te bajen el precio si vas por ejemplo de Reclusorio Norte donde yo vivo y me llevan a Chimalhuacán ¿cuánto me va a cobrar una camioneta por llevar por llevar mis cosas? pues le tienes que ¡ay! pues déjalo nomás a tomar órale y ya le tienes que regatear el precio para que te lo dejen barato y te puedas ir con la seguridad que también él va a ir por ti entonces todo eso y como más que somos mujeres tenemos que buscar nuestra seguridad que estemos bien que regresemos bien que por ejemplo estamos tocando pero que haya dos o tres personas cuidándonos porque luego por ser mujeres nos llegan a hacer respeto nos dicen ¡ay! ¿la pupilla va a tocar? si ella ni sabe pero no sabe toda la experiencia que traemos atrás no sabe todo lo que traemos puede ser en la computadora puede ser en CD puede ser en PLP entonces todo eso tú le inviertes si tú ya andas en busca de una buena canción de una buena matancera luego te va a ir andado tienes que pagar para poder bajar esa música entonces todo eso genera y si tú le tocas gracias al gobierno pues nunca vas a nunca vas a a progresar en tus aparatos y ya sé que descompuso uno tienes que tener otro de respuesta porque si no hay quien te apoye y ya tienes el compromiso tú tienes que ver de dónde de dónde jalar tienes que ver ¡ay! fulano tiene préstamelo o alquílamelo porque ya tengo la fecha encima es para mañana es para mañana es para pasado y no me lo entregan tienes que ir a presionar al que te está arreglando el aparato tienes que ir a conseguir el micrófono tienes que ir a conseguir el cable tienes que ir a conseguir los letros de cable que vas a utilizar entonces por eso luego uno se vuelve la línea me da chance te acompaño nos echamos un palomazo pero es lo que dice bueno sí ahora le da pero por ejemplo si me gasto tres mil pesos pues dame mil pesos ¿no? aunque sea para el gasto de algo les tienes que dar hay a veces es que uno se va sin dinero pero dices bueno ¿por qué? bueno hice bailar a tres o cuatro y ya te vas con eso bueno hice que bailaran tres, cuatro cinco personas y bailaron y ya dices bueno ya me voy con eso pero hay sí en ocasiones hay gente que no quiere bailar y tú les pones una buena calza una buena rumba una buena guaracha y si no quiere bailar pues aunque tú le sigas pon pon y le siguen bailar hay gente que nada más se acerca y empieza a platicar y tú ya llevas dos horas tocando y nada más bailan tres o cuatro cinco parejas y los demás siguen platicando y les tienes que motivar tienes que ver cómo viene la gente ah la gente viene preocupada ah pues le voy a poner a él le gusta una guaracha le pongo la guaracha a lo mejor con eso se le olvida el problema que trae y ya le generaste un cambio ya el estrés ya lo tiró ella viene mal a lo mejor ella se peleó con su esposo ¿no? y lo que quiere es no ventarle a su madre sino que quiere bailar y de ese estrés y de ese estrés que trae a lo mejor se le sale ahí el baile tienes que conocer a cada una de las personas en una te va a pedir una cumbia otra te va a decir ay no ya puso mucha cumbia póngame una salsa y póngame esto póngame lo otro a todo lo tienes que comer entonces para tener de todo tienes que generar yo también tengo mi trabajo aparte porque si no ¿de dónde saco? hay a veces que los policías nos dejan y si no el de la bodega uno te va a decir pues no pongo todo ni modo no me pague no tienes que pagarle porque también se va haciendo una cadena una cadena si tú te paras los que vienen atrás de ti no pones porque también tienen que generar entonces si es difícil y para una mujer más porque un hombre pues tienes otros trabajos pero una que es a madre casa tienes que ver primero a tus hijos a tu esposo tu trabajo tu otro trabajo tu hobby entonces tienes que dar lo bobo y lo trito por eso yo vengo chocolates vengo las aguas tengo que generar de alguna un y otra manera así esto se mueve la economía y si tú vas y a si ves una joya cultura siempre te dicen que no tienen dinero no hay no hay no hay bueno yo tomo el espacio pero tú te mueves como tu cuerpo entonces si quieres si ocupar ese espacio tienes que gastar para que pueda llegar a tu espacio así así es la vida de nuestro lidero desgraciadamente gracias yo creo que eso es algo que compartimos entre la comunidad cultural entre artistas que no hay es un dinero que no haya tener que gestionar sí comunidad cultural pues o sea tratar de gestionar espacios y que al final de cuentas se vuelven espacios muy riquistas justamente porque se pueden dedicar a hacer estas presentaciones sin una paga entonces pueden empezar a escalar para hacer vistas para estas otras presentaciones que sí empiezan a ser pagadas pero ya después de hacer un nombre muy fuerte donde no recibiste ningún pago entonces bueno creo que eso es algo algo importante y hablar de este tipo de cosas me parece fundamental no sé si tengan alguna otra vez preguntas comentar y yo puedo seguir algo que mencionaban sobre la seguridad al ser mujer que me parece también muy importante que ponernos sobre las mujeres están tocando les han tocado momentos en los que se sientan inseguras y como han gestionado más que les han tocado ahora como han gestionado esas cosas o sea tú has mencionado que ya por regla dices a mí me tienen que poner un transporte seguro o tener a otras personas que se sientan cuidando ¿qué otro tipo de mecanismos han puesto en acción por su seguridad y también por la seguridad de quienes están bailando? en uno de los testimonios en la canción dice que justamente ella al ser mujer se siente mucho más segura en el baile de la huera que en cualquier calor entonces ¿de qué manera has creado también ese espacio seguro y creas también espacios en donde tanto ustedes como ustedes están bailando en situaciones libres mira cuando estaba en la alameda pues te tienes que hacer amigo de los policías entonces comunicar empezando el baile sabes que hay mujeres que tienen que respetar tú como hombre tienes que respetar a la mujer tú como mujer tienes que respetar al hombre aquí es de los dos lados y si va a haber formato de pleito luego los parás la música y yo luego lo voy a aventando alrededor aquí no te peleas aquí es aquí el otro tienes que enseñarte a convivir entonces tienes que tener atrás de ti a dos o tres personas porque hay hay personas que te quieren golpear en el conato de pleito te quieren golpear también aquí entonces tienes que abrirse entre ellos y ya sabes que aquí aquí a todos se respetan tienes que hacer por acá o de te hacerlo por favor y por ejemplo aquí en Parque de Solidaridad yo tenía dos o tres personas mujeres que cuidaban a las mujeres tenía otros tres cuatro hombres que cuidaban a los hombres si yo les alzaba la mano y les decía vengan aquí necesito todos iban y todos todos apoyados así yo manejaba el espacio y había borrachitos y lo mismo vengan necesito de su ayuda ya se acercaban los mujeres tres hombres y ya lo invitábamos a salir sabes que aquí no puedes estar porque es por seguridad para nosotros y así la misma gente te ayuda te ayuda a tener controlado su espacio ¿por qué? porque les hablas bonito es lo que te digo que tienes que volver barbero con ellos con la gente les tienes que hablar bien para que cuando tú necesites una ayuda ellos te la brinden porque se hizo como un núcleo muy familiar hay gente que iba muy mal tienes que tener oídos tener una sonrisa un abrazo para que ella se sienta segura y feliz que ahí no le va a pasar nada en ese espacio va a estar bien a lo mejor a lo mejor en su casa en el metro en el transporte no se sientan segura como llegando a él y eso lo generas tú al mover a tu masa al mover a tu gente y la misma gente te va diciendo fuera de este lado hay problemas fuera del otro lado fuera de este tienes que parar tu música también eso lo debe de entender la gente es por su seguridad tienes que parar tu música y tienes que ir a resolver en ese momento tu problema porque si no no paras la música la gente sigue en su bailando en su relajo pero a lo mejor allá ya se están golpeando y se contamina allá ya se están buscando camino de este lado y ya va a ser todo contra todos entonces tiene que entender la gente que cuando tú paras la música es porque algo está pasando algo tienes que bajar se contamina o salirte y ir a resolver el problema para que eso no crezca porque si no va a crecer va a crecer como un monstruo y no lo vas a poder parar por eso como solidarios tenemos que tener una orden en todo momento decirle a las personas aquí no te vas a venir a pelear aquí vienes a disfrutar aquí vienes a cuidar tu estrés aquí vienes a convivir con otras personas yo por eso les hacía que este vamos a hacer un concurso de baile vamos a festejar el día de las mamás vamos a hacer el día del amor y de la amistad para que para que todos convivieran con todo les hacía sus posadas vamos a bueno yo traigo una piñata yo traigo dulce yo traigo pastel este yo le doy dinero para que haga ponche porque yo hacía ollas de ponche y yo hacía toda la gente que estaba ahí conmigo les hacía piñatas a todos los niños y a la gente grande entonces yo les hacía era un núcleo para que todos se conocieran y no le daba por eso ay planito su panita como estas yo traigo una piñata yo traigo alguien algo y es una convivencia muy diagnosa porque se hace como tipo familia y ya y ya todos llegaban no te voy a decir ay si pero había fumamos que si se caían mal pero es por allá y yo ya sabía ay ya llegué no hay problemas pero es para allá y al otro lo corría del otro lado para que no chocaran o no se quiera pero si siempre tienes que traer detrás de ti a dos tres personas y siempre mi esposo siempre estaba ahí o mis hijos o los demás compañeros que me iban a apoyar siempre estaban ahí detrás de mi detrás de mi para ti porque como si eres mujer es fácil que te des un empujón y lo que no quieres es crear problemas entonces si tienes que traer seguridad siempre siempre a donde quieras que vayas siempre y si no pues si somos mujeres nos cuidamos entre nosotras así debe de ser porque tu seguridad está ante todo el tema de la violencia es complicado es muy complicado por más que tú quieras este justo evitar algún conflicto pues siempre va a haber alguien que de repente por ejemplo a mí un día en un espacio que yo creía que era un espacio seguro como es el Soma pues un día y aparte fue una chica ¿no? que además era extranjera y se enojó tanto porque yo no traía un tema que ella quería escuchar y aparte mi set estaba en vinilos ¿no? entonces yo ya llevaba mi set yo toco en tres formatos formato digital siri y formato vinilo el formato analógico cuando tú tocas con vinilos es difícil complacer a la gente ¿no? y entonces esta chica extranjera era europea creo este pues Checo estaba un poco mal estaba violenta porque yo no podía ponerle el tema y para yo solucionarlo le dije lo traes en tu celular yo puedo solucionarlo cambio mi línea te lo pongo y ella lo puso lo pudo lo pudo poner ¿no? bueno todo terminó como un poquito mal a mí me dio mucha pena porque además pues era mujer y yo no quería violizar o que ella sufriera algo que no estaba haciendo porque llegaron los de seguridad y los de seguridad me preguntaron oye ¿te está molestando? yo dije que no me dio mucha pena pero posterior de verla porque hasta se cayó en frente de mi cabina y pues la tuvieron que sacar y después todo el ambiente fue atento entonces porque ella se molestó mucho porque ni siquiera su celular pudo sonar y entonces me dijo que era mi culpa ¿no? que que le estaba yo haciendo al cable para que su rola no sonarán ¿no? entonces los temas de violencia son complicados y aunque uno quisiera controlar todo algunas cosas son controlables el micrófono es un arma un arma muy poderosa a través del micrófono y a través de la voz puedes congregar a las personas en este momento ustedes vinieron a hacer este espacio de escucha y estamos en un espacio seguro ¿no? a lo mejor algunas personas que no supieron de que se estuvieron de largo o volvieron a verlos o simplemente el tema no les interesó ¿no? pero hasta ahorita nadie nos ha violentado pero pero es es difícil ¿no? o sea puede ser en la calle puede ser en un espacio cerrado puede ser donde y de quien menos te imagines ¿no? o sea a veces no crees que otra morra te va a violentar por no haberle puesto la rola ¿no? o este o que llegue alguien y crea que porque estás tocando y le complaciste con un tema pues ya le puedes dar el número de teléfono o ya te puede indicar o ya puede este no sé invitarte a salir ¿no? o sea estoy trabajando no no este no estoy este como aquí viendo a ver quién me invita a salir ¿no? entonces ese tipo de acosos de violencia pues a veces a veces son inevitables ¿no? o sea yo quisiera idealizar que todos los espacios son seguros y que todos los espacios en todos los espacios nos van a respetar porque hay quien o sea al principio a pesar de que las mujeres en este ámbito sonidero tienen más de medio siglo porque justo cuando fueron saliendo más sonideras fueron saliendo más historias ¿no? y entonces yo conocí la historia de Sonido La Socia una mujer que nació como sonidera ahí en el barrio Bravo de Tepito en la vecindad de la Casa Blanca y que lo estaba haciendo todos los días y que estaba ganando dinero y yo decía ¿cómo le hizo? ¿cómo le hizo en aquellos tiempos para poder ganar todos los días? ¿no? no, pues cooperen para la luz porque miren la señora me está prestando su luz y pues yo le tengo que cooperar ¿no? y entonces ella estaba generando todos los días conocer una historia tan poderosa como la de la socia pues me hizo tomarla como estandarte ¿no? y ver que era un barrio Bravo y que ahora pregunta si te dice la primer sonidera fue la socia mucho antes que la chandra ¿no? y su esposo dice el primero que debería de nombrarla es la chandra porque él trabajó junto a ella lo dice el esposo y está documentado y está en vean el documental de Yo no soy guapo porque además ahí está dicho por la familia que ya me ve el comercial y bueno es difícil y este tema de la violencia porque sucede ¿no? a veces decía yo este lema porque tenemos como cinco dentro de muchas sonideras que es uno mujeres apoyando mujeres hasta que la sororidad se haga costumbre la de al lado es compañera no competencia hasta que la unión se haga costumbre y bueno esta parte de la no violencia contra las mujeres y la no violencia entre las mujeres ¿no? porque además cuando llegan al lado ay ya viste como viene de vida entonces ya la estás violentando ¿no? en lugar de agradecer y entonces pues ¿qué les digo? yo quisiera idealizar el tema de la violencia que fuera nula pero no eso ya fue rodeado aquí aquí es en este presente un tema un tema difícil sí y es verdad porque te ven sola tocando ya se te arrima el culano el culano y si es cierto te invitan a salir eres catada eres soltera eres lluvia ¿qué pasó contigo? me gusta como tocas me gusta tu presencia vamos te invito a tomar un café una cerveza tienes que pararnos de seco ¿sabes? que respétalo si yo te respeto a ti tú respétalo a mí entonces hay que pararnos de seco también hay mujeres que llegan y te agreden así simplemente porque no les pusiste la canción oye ¿por qué? si te la pedís desde hace una hora media hora ¿qué pasó? ¿por qué no me la vas a poner? ¿por qué no me la quieres poner? dime cuánto me la vas a cobrar no es eso no es que te paguen porque le pongas la canción simplemente no la traes tal vez o quizá se te olvidó bajar esa pero tienes que darles razones tienes que estar preparada a la agresión simplemente tienes que prepararte a la agresión no sabes si te va a dar una catada si te va a dar el dedo o te va a dar una cachitada tienes que prepararte tienes que estar lista lo que vas a decir y entre los hombres pues yo creo que también los hombres también tienen que estar lidiando con la renuncia igual los solidores igual aquí nadie se salva sea hombre o sea mujer todos tenemos que estar a los cinco sentidos bien atentos para que no no te lleguen por detrás no te lleguen por este lado o en lo que tú estás gustando la canción ya sientes ese golpe tienes que cuidarte y por eso siempre deben de tener a dos o tres personas a tu lado así de simple no te sientes segura en un solo lugar tienes que estar lidiando por eso y bueno gracias por compartir estas estrategias que ustedes han ido generando me parece muy interesante también esto que mencionabas como de tener a unas cuantas personas y artistas tener la sensibilidad de estar viendo cómo está la gente más allá de que es lo que quiere bailar que es lo que cómo la puedes comprecer sino que es lo que está sucediendo en el espacio y en ese sentido me parece que entonces no solamente ahí está la tercera jornada laboral la parte de la chamba la de la casa la de tocar sino hay múltiples trabajos que se están desarrollando por una sola persona que en otros espacios como pueden ser compañías y demás está dividido en muchas personas o sea la gestión de de eso de ya tener organizada a una cantidad de personas para que puedan accionar para que sepan qué hacer ¿no? eso es un trabajo entonces y estar al tiro con eso y estar poniendo la música y aparte de tocar entonces en fin creo que es una multiplicidad de cosas que se van tejiendo ahí que es muy interesante y que eso me gusta como que la podamos ir desmenuzando para visibilizarla ¿no? no sé no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa todo el tiempo que como no tengo parámetros de cuánto cobra alguien que haría esa gestión porque las hay ¿no? la persona de logística se va a venir y entonces se va a encargar de tal y tal ¿no? ¿cuál? ¿hay alguien que se dedica solo a hacer eso? órale ¿no? ¿cuánto cobra? ah ok eso yo debería cobrar aparte y así ¿no? ¿quién hace el diseño? ah este también es el diseño ¿no? ¿y cuánto cobra? ¿no? entonces justo eso ir desmenuzando y poniendo sobre la mesa todas las trampas que estamos haciendo me parecen muy importantes ¿no? no solamente lo que mencionamos desde el inicio de el reconocer las genealogías el reconocer la historia este de quienes han estado abriendo brechas sino reconocer también en el trabajo ¿no? ¿y qué conlleva ese trabajo? para justamente bueno creo que eso es una vía para poder hacer los obtenidos cuando los reconoces lo ves lo puedes usar a cobrar ¿no? y entonces todos hacemos las prácticas sostenidas bueno pues me gustaría que fuéramos cerrando si alguien tiene alguna otra pregunta y ya se va con eso si les parece bien un poco de la canción ¿no? ¿quieren oírla? si no la que me mataste ¿sí? si no ya más ¿tenemos una última pregunta? si se ha gustado un segundo dime tú dile más bien bueno yo único bueno podemos ir terminando un momento poniendo la canción de la güera y bueno también les adelanto que espero que podamos seguir colaborando en otros proyectos que ya se están cocinando ya les siguen convocando que cuentan de este lado para poder hacer este tipo de cosas darle seguimiento a lo que vayamos abriendo y que de verdad se nos hagan proyectos sostenibles y amorosos y divertidos y que nos tengan que nos sostengan emocionalmente emocionalmente y más en estos momentos de pandemia y crisis mundial es muy necesario que tengamos comunidad y que tengamos espacios 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 y que se mantienen la vida yo cerraría con eso antes de la canción espacio para que cada quien cierre con la distancia pues yo quiero agradecer a todos los que están aquí hoy en este espacio de escucha porque son muy pocos esos espacios y muy pocas las personas interesadas en querer escuchar las historias de una semidera que es lo que están haciendo como se gestionan como se autogestionan como se como se ganan el paro de cada día y bueno este nada solo solo agradecimiento y bueno cualquier duda a mi a mi messenger a mi instagram a mi whatsapp por supuesto yo estoy como Marisol Mendoza Gómez este o en instagram como Mendoza Gómez Marisol en la página de Musas Sonideras también igual en instagram como Musas Sonideras por supuesto y cualquier contratación con eso de mujeres apoyando mujeres el consumo local y todo este comercial pues ahí les va mi número de teléfono es 55-21-16-26-10 muchas gracias y nos vemos en los próximos años muchísimas gracias por apoyar a esta su servidora la güera se pueden buscar en Facebook como Laura Alicia Valencia Salinas su servidora en instagram como Laura Valencia Salinas en el baile de la güera aquí en la Alameda Central en la Fuente Grande les paso mi número de teléfono porque alguien quiere algún ruido se quieren divorciar casar jubilar lo que quieran estoy para servirle bueno bueno el número es 55-37-19-53-57 estoy a sus órdenes y el gusto me quita lo más que contigo invítame a las musas ya ya me abriste ese rusanito estaría fabuloso voy a comprometer a Gema y a Cerrucha que a ver a donde nos pueden conseguir un espacio aquí en la alcaldía que estemos para que nos echemos un buen palomazo ¿te parecería perfecto? sí ojalá y se pueda y órale vamos para adelante y como solidera que soy les digo que el baile incluye todo salud amistad amor y mucha diversión y los espero en el espacio de la Alameda Central esperemos que el gobierno le deje todavía ahí más tiempo eso le pido a todos los antiguos ojalá y se pueda concreta muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que a donde escuchen el baile de la abuela y a las musas nos apoyen Kade muchísimas gracias fue un placer estar con ustedes gracias a todas las personas bienvenidas a las 5 de la tarde empiezo a tocar la abuela aquí en la fuente hoy y entonces nosotros vamos a ir a comer y vamos a ir a mantener la abuela empezó metiendo discos la abuela exactamente a la abuela pues la mayoría hemos hijos y hijos es un lugar familiar en donde asisten hemos visto familias completas con hijos papás abuelitos y varias de la abuela me gusta ser feliz a las mismas personas a las que van a mi baile eso es lo esencial en el baile convivir con la vida estar cerca me ha hecho más humana yo no cambio este baile por nada aquí está mi vida aquí crecí me fui haciendo grande en el baile del agua este es el baile el baile delagüero tiene hasta lo tuyo recoro al baile popular el baile es del baile el baile del baile delagüera salada en la calle yo sé te vamos a cruzar rito, rito, rito El barco de la seguridad de la seguridad El barco de la seguridad de la seguridad Hemos estado resistiendo, hemos estado en la pantalla Porque no queremos perder ese espacio Hay mucha gente que no tiene posibilidades de ir a un salón de baile De ir a pasear a otros lados Y la única evidencia, la única distracción que hay para ellos Es un baile popular Mucha gente viene con problemas, con depresiones Y el baile de salud ¿Quieres decir que ese espacio?